En el vídeo de hoy quiero que me acompañen a decorar mi agenda. Si quieren pueden decorar su agenda al mismo tiempo que yo y si no, solo disfruten el vídeo. También quisiera darles un consejo de que busquen la mejor forma de organización para ustedes con la cual se sientan cómodos y pues que realmente sientan esa productividad ya sea utilizando alguna aplicación o utilizando alguna agenda en físico donde tengan que estar trayendo su libreta. Ok, en este vídeo les voy a mostrar cómo me voy a organizar este semestre que es el primer semestre que voy a entrar a la universidad. Necesito bastante organización para poder sacar buenas calificaciones y no trazarme con mis tareas y proyectos. Entonces lo que voy a hacer es usar una agenda que ya tenía, bueno, que ya había usado. Ahora la voy a reutilizar porque como podrán ver le quedan bastantes hojas. Entonces voy a reutilizarla para este semestre. En las primeras dos páginas que no se las puedo mostrar por privacidad pegué en la primera hoja teléfonos de mis maestros, coordinadores, incluso directores o cuestiones de documentos, de ese tipo de cosas, están en la primera hoja de mi agenda. En la segunda hoja pegué qué días hay que vacaciones, el calendario escolar, dónde están las vacaciones, exámenes, días festivos, ese tipo de cosas. En esta hoja voy a escribir lo que sería mi horario de clases. Es lo primero que voy a escribir en esta hoja para tener en mente cuál es mi horario de clases. Estoy viendo si lo hago así o así. Yo creo que lo voy a hacer así horizontalmente. Ok. Voy a primero dibujarlo con una regla para hacer el horario de clases. Eso es lo que voy a escribir en la primera página. En la segunda página voy a escribir fechas de exámenes, la materia, si va a ser en línea o en presencial o en qué salón, ese tipo de cosas, la fecha, el horario, ese tipo de cosas voy a escribir sobre el examen. Ok. Ya fui por la regla, así que voy a comenzar. Lo voy a remarcar con un plumo en sharpie morado. Pensaba en hacerlo en lápiz, pero creo que sí me va a quedar así. Ok. Salió más o menos, no me encanta, pero salió. La primera línea. Casi no se ve como es morada. Ok. Ahora 15 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a dejar una distancia más o menos de 2 centímetros. Ok. Ok. Esta hoja se extraía de un contra mí. Se ve decente. Ok. Así me quedó. Así que ahora voy a hacer las líneas de divisiones para poder escribir las materias. 9 materias. Voy a hacer lo mismo del otro lado y me equivoqué. Tuve un error técnico, así que voy a borrarlo. En el otro lado acá, empecé aquí con el 1. Pero de este lado empecé acá con el 1. Entonces está disparejo porque la última no alcanza bien el 10. Queda como un cachito faltando. Entonces, tengo que empezar desde arriba con el 1. Ahora sí voy a hacer las líneas. Tengo que pasar. Entonces, ya hurry tú. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18. Y ya sé por dónde habrás. más grandes pero de ahí en fuera todo lo demás parece que salió bien ok aquí voy a poner la hora y aquí los días de la semana lo terminaré de decorar y iremos al siguiente paso lo siguiente va a ser poner las fechas de exámenes en esta página aquí en los horarios y aquí las fechas de exámenes así tenemos una mejor vista de los calendarios ahora voy a hacer un cuadrado exactamente igual a este o más bien una tabla exactamente igual a esta pero vamos a cambiar lo que vamos a escribir aquí no 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 Gracias por ver el video. 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 Lo único que voy a hacer es volver a remarcarla porque aquí voy a escribir un control de calificaciones para saber más o menos cuánto voy a sacar al final del semestre. O en cada parcial, por así decirlo. Gracias por ver el video. 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 Para ver el video. Gracias por 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 ver el video. Bye. Bye.